Y bueno, hoy todo es Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Y qué envidia les tiene la gente de que se amen de puta. Qué envidia. Les corró. Si la envidia fuera tiña, estarían toda la República Mexicana tiñosa. Sí, la verdad están levantando mucho auge. Pero también más que envidia es por todo lo que está pasando de que si en tres años cambió tanto de pareja, que si el anillo, que si... Es lo que voy. O sea, yo tenía novios entre tres y cuatro al mismo tiempo. No pasa nada. Aparte, ¿qué edad tiene Nodal? Veinticinco. Está en la edad en que tiene que andar con todas y besarlas a todas y disfrutar la vida. No, yo creo que se quedó aquí. Yo creo que aquí este carrito se va a estacionar. Aparte ya traen historia de antes, ¿no? Ya traen como que ya tenían sus ganas de estar juntos y al fin se les logró. Bueno, y entonces obviamente la subió, fue su concierto en el auditorio. ¿Cómo soy de babosa? Que no supe y no fui al... Hubiera estado bueno, mira, porque sí se puso bastante romántico. Y entonces así le dijo a Angelita. A ver, vamos a ver. Bueno, pues resulta que le dice, ¿por qué eres tan coqueta, Angelita? Pues, mijo. Porque soy tu novia, Cristian. O porque eres mi novio, Cristian. Y luego cantaron la canción tan linda que tenían. Y se nota que se llaman y todo el mundo anda hablando... Perdón. Sí, no, la verdad, es la verdad. Pontería y media de que si esto, que si lo otro... Oye, ¿qué creen? Que andar con alguien no es una condena a perpetuidad. No es que eres un criminal y que tienes que quedar a cumplir tu condena para siempre. O sea, a este mundo vinimos a ser felices. Ahora, joven, ¿qué pasó con Kazú? Ay, pues Kazú lanzó, después de tanta polémica, lanzó un mensaje en Instagram bastante emotivo. Aparte, bastante respetable. Y qué padre que se ponga en ese estatuto de mujer empoderada, tranquila. Resumiendo, puso en las redes, estoy bien. Así, estoy bien. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad. Muy bien. Y también pone más abajo, la gente no es por completo buena ni mala al 100%. Siempre hay grises y matices por lo importante, pero lo importante es respirar y resistir con amor. Un mensaje bastante inteligente. O sea, de resignación. Pues de resignación y de decirles... Ya me votaron, pero me dejaron una baby. Sí, o sea, ¿sabes también qué tiene? Que las mujeres argentinas, y lo digo con conocimiento, las mujeres argentinas tienen un carácter muy, muy, mucho más fuerte, mucho más, quisiera yo decir, mucho temple. Y aquí se nota en otra cultura. Entonces, a ella lo que le importa es vivir chido, se va a alejar, va por su bebé y por estar bien y... Y se va a alejar de las redes tantito. Ay, sí, qué bueno, porque... Que si le puso el cuerno, que si no le puso el cuerno, nadie sabe, nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá. Lo que yo les quiero decir es que mientras que todos dicen y le adjudican a Pepe Aguilar que, ay, que la regañó de una entrevista que hizo Pedro Prieto hace como 25 años, ¿verdad? Pues no que creen que mi querido Pepe Aguilar estaba en la quinta dimensión meditando en Japón. Se fue con su esposa, con otra pareja. Se la pasaron bárbaro, decía, yo creo que yo viví aquí en otra vida porque está muy fuerte la vibra. Se la pasaron él para nada. O sea, él, su hija ya es mayor de edad y él dijo adiós Japón con una tristeza y ya regresó a América. Buenos días, América. Buenas noches, Japón. Es que sí, toda la gente que va a Japón se transforma en algún nivel de su espíritu. Es como ir a Cuba. Sí, es como que es mucho el impacto, que son extremos completamente diferentes. Pero a Japón vas a meditar y a Cuba vas a mucho pronto. Sí, a correr, sí, a correr, a correr bastante.